Considero indebido el bloqueo. A México y Bolivia se les han unido los líderes de Honduras y varias naciones caribeñas. El presidente argentino indicó que tiene la intención de viajar a Los Ángeles, pero abogó por una cumbre que cuente con la presencia de todos los países. La Casa Blanca, anfitriona del evento, aún no hace pública la lista de invitados, pero el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos ya había adelantado que planean excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y este jueves, el funcionario citó los compromisos de la Carta Democrática Interamericana acordados en 2001 como la justificación de la posible exclusión de esos gobiernos. En la ciudad de Quebec, los líderes de la región defendieron el estricto respeto a la democracia como condición esencial para la participación en todas las cumbres futuras. Desde entonces, cualquier alteración constitucional o interrupción del orden democrático de la cumbre ha presentado un obstáculo para la participación. Cuba, sin embargo, participó en el foro regional en 2015, una de las razones por las que el gobierno de ese país considera injustificable la posible exclusión. Además de la polémica entre líderes del hemisferio sobre la asistencia a la cumbre, la administración Biden también está recibiendo la presión de demócratas y republicanos con posiciones antagónicas. El demócrata Gregory Mix, por ejemplo, quien abiertamente ha apoyado el diálogo con Cuba y Venezuela, apuesta porque se toma en cuenta las opiniones de los países que protestan. Creo que también están escuchando a algunos de nuestros aliados, pero también entienden algunas de las cosas malignas que otros continúan haciendo, por lo que están tratando de equilibrar las dos. La lucha por la democracia. Una visión totalmente diferente tienen algunos legisladores republicanos, que se oponen rotundamente a que los gobiernos socialistas, sancionados por Washington, formen parte del foro regional. Jorge Agobian, Oseamérica.